Iniciaba el partido, Honduras con el toque inicial y posteriormente llegarían los goles al minuto 27. Vemos la jugada desde donde era formulada, desde la banda derecha a la conducción perfecta. Y vean ustedes el cierre definitivo por parte de Carlos Cosli de Pierna Zurda para anotar este primer gol del partido. Ahí estamos viendo la jugada a velocidad y muy bien para el pase. El pase era de Brian Bekeles y posteriormente estaba anotando Carlos Jair Cosli, el primer tanto de este enfrentamiento. Honduras se iba a ir al descanso ganando un gol por cero. Un partido muy importante para la selección hondureña después de venirle de ganar a la selección mexicana. Se esperaba un triunfo definitivamente, pero parece que los cambios no resultaron. Obviamente el efecto de que fueron muy tardes fue algo que presionó bastante lo que sucedió en el resto del partido. Gabriel Torres, qué golazo para vencer a Noel Valladares. Ahí estaba la jugada de Jairo Jiménez y posteriormente llegaba el empate al 49. Minuto 60, la jugada de Roger Espinosa. Vean ustedes, decide muy bien el cañito de Wilson Palacios y define como los grandes para vencer a Jaime Penedo. En el 2x1, hasta esta altura en el Estadio Nacional. El Estadio Nacional, que déjenme felicitarlos a cada uno de los aficionados que llegó al estadio para llenar casi un 100%. El Estadio Nacional, increíble, cómo abarrotaron este coliseo para ver a la selección nacional. Ya en tiempo de descuento, una jugada en la cual encontraron desprevenida a la defensa catracha. Gabriel Torres le vuelve a anotar a Noel Valladares con la asistencia.